Buenas, vuelvo al canal. Antes de nada, no sé si estarán deteniendo a Cifuentes mientras hablo en este vídeo porque acaba de salir una noticia de que la han pillado en una de sus corruptelas propias del PP. Entonces, bueno, si están deteniéndola y no puedo contarlo porque estoy haciendo este vídeo, pues bueno, ya lo veréis, pero tenemos algo que celebrar. Así es verdad. Nada, hoy voy a hablar de, bueno, antes que nada, voy a hablar de un libro que vendemos en This Book is True, que es Y tú por qué eres negro, de Rubén Bermúdez, pero no me ha pagado Rubén por hacerlo, ni me llevo promo, en fin, vendemos libros y nos llevamos un poco, pero vamos, un libro de 20 euros, imaginaos, la parte que nos llevamos de porcentaje y la que me llevo yo al final. O sea, no es una cuestión de dinero. Es que la semana pasada me dijisteis a alguno por privado que no queríais ver spam, que no le interesaba, puse aquí detrás el póster de This Book is True también, de Cristina de Middle, que no os interesa de spam, no sé qué. Pues el puesto de Blanc Paper, para compensar un poco más de spam todavía. Aquí podéis ver una mácula de, una prueba de impresión del catálogo de Blanc Paper Escuela, que hicieron dos hace años y yo me quedé con un, hace poco lo repartieron porque hicieron reformas ahí en la escuela y tenían que deshacerse de mogollón de cosas que tenían por ahí. Y es, es de Pérez y Quier, de subserie de la playa y yo, más que, ¿qué os puedo decir de Blanc Paper? La recomiendo, es la escuela donde he estudiado y es la mejor escuela que conozco de fotografía. Y tiene una beca ahora para fotolibros y se ha abierto la matrícula para la escuela de verano, el máster, y no me pagan por decir esto, pero me da igual porque es que este es mi canal y no me pagáis nadie por hacerlo. Entonces, si no queréis ver el spam, pues no lo veáis, tío. Entonces, hoy voy a hablar del curro de Rubén, que si no lo vendiéramos en This Book is True, hablaría igual porque es que es un trabajo que yo sigo hace bastante tiempo y tenía como mucho interés en ver cómo finalizaba en forma de libro, ¿no? Porque es un trabajo muy complejo, muy complicado de concentrar y de resumir y me parece interesantísimo cómo ha resuelto, ¿no? Rubén. Bien, antes de nada, Rubén Bermúdez, o sea, antes de este, yo tengo otro libro suyo que publico con Gravan Books, que, bueno, el libro anterior no está mal, es la, en busca de la, Looking for Freedom se llama, es un trabajo sobre las zonas por donde iba el muro de Berlín, en Berlín, mientras él estuvo allí, no sé, con un tiempo. Y, bueno, el libro no está mal, habla de algo ajeno que puede, de alguna manera indirecta, aplicar a su vida, quizás, no sé. Pero, bueno, me parece que, como el trabajo iniciático no está mal, tiene temas de diseño, el libro que no está mal, tampoco, es un poco breve y tal. Pero, bueno, a mí me parece que todavía se nota que estaba trabajando en algo de manera superficial, ¿no? Y cuando de pronto encuentras este curro, el último libro de Rubén, o sea, dices, vale, es de esto de lo que está hablando realmente en su trabajo, esto es lo que realmente le afecta, ¿no? Es algo, en fin, que por fin se ha lanzado, se ha tirado a la piscina y me parece que, en fin, que enhorabuena. Me parece un trabajo impecable, ¿no? Voy a hablar un poco de él relacionándolo con otros libros, porque me parece interesante, no, o sea, no lo voy a decir porque me cae Gabriel Rubén, o sea, es que me parece un libro interesante. Hay colegas que sacan libros que, bueno, no están mal y tampoco me vuelven loco y no están mal, pero es que el caso de Rubén es un caso excepcional. Entonces, veréis que soy bastante fan, pero es que me parece que estamos en un libro que puede marcar un antes y un después. Quizás sea exagerado, bueno, para el fotolibro español, que estamos hablando de un contexto bastante reducido y limitado, quizás no sea tan difícil, ¿no? Yo le voy a poner en contexto con dos libros que por contenido no tienen nada que ver, pero me parece que sí marcan un antes y un después. De hecho, me llama la atención, antes lo he visto, que ocupan, que son casi del mismo tamaño. Lo pongo al mismo nivel de importancia para la fotografía española, ¿vale? O sea, a ver qué entendéis luego por esto, con Infinito de David Jiménez y con las notas de Cristina de Míder. ¿Por qué? Porque Infinito ha sido un referente para muchísimos fotógrafos españoles durante la última década, las últimas dos décadas, porque no había otros referentes de fotolibros y era el que mejor estaba terminado, mejor acabado. O sea, un concepto de libro que pasaba del catálogo a una cosa más interesante, que es un proyecto que en sí tiene forma de libro y que el trabajo está contenido en él mismo, lo que es un fotolibro, vamos, en el que el diseño, la estructura del libro está todo pensada. Entonces, David Jiménez es un referente indiscutible en la fotografía española para el tema de los fotolibros y luego afronautas, que es un referente indiscutible ya fuera incluso de las fronteras, ¿no? Que gracias a este libro mucha gente se ha dado cuenta que, en fin, que desde un trabajo que se ha publicado con la Cursala y autoeditado se puede pegar el pelotazo y se pueden hacer muchísimas cosas fuera y se puede triunfar, ¿no? Entre comillas siempre, ¿no? Dentro del mundo del arte, pero bueno. Entonces sí me parece que está a ese nivel de importancia porque el libro de Rubén no somos conscientes de la importancia que tiene este trabajo. Para que entendáis un poco el contexto en el que estamos en España, que lo conocéis, pero bueno, está bien decirlo, ¿no? Por ejemplo, hace poco se inauguró, la semana pasada, justo el día antes de la presentación del libro de Rubén se presentaba este catálogo, se presentaba la exposición de este catálogo, comisaría José José Mico un cierto panorama reciente de fotografía de autor de España, ¿no? Y en este panorama, que la comisaría José José Mico, que me parece muy interesante que lo haya hecho con muchísimos tipos de fotógrafos y fotógrafas, no hay ningún negro, ni ninguna negra. O sea, es que hay un vacío impresionante de voces diferentes a los blancos, como yo, o sea, en plan blanquitos, ¿no? Que Rubén dice que ser negro es una construcción social, pero bueno, al final aplicamos esa construcción igual que al género, ¿no? Y en esta construcción social y en esta selección no hay... No hay... O sea, hay trabajos que hablan sobre la negritud, pero lo hace un blanco, que está por aquí. Si lo podéis ver en la exposición y en el catálogo, pero no hay negros, ni negras. Entonces, hay una carencia brutal, hay un vacío tremendo y no estamos hablando de... Bueno, es que, claro, es que en España no... Claro que hay, es claro que hay. Igual que hay chinos y chinas, igual que hay de todas partes, ¿no? De todas razas y de toda condición, tampoco hay trans, me parece, ¿no? O sea, es que si nos ponemos a analizar, faltan muchas voces, ¿no? Entonces, lo digo yo que soy blanco, que en fin, que estoy ocupando un espacio y llamando la atención, pero bueno, ojalá hubiera más voces, ¿no? Y Rubén pone ahí como un punto y aparte diciendo, mira, hay más voces y esto es lo que un negro, construcción social de negro, puede hablar sobre este tema y aunque no hablar de este tema, simplemente que sea un negro que hace un trabajo artístico ya es importante, ¿no? Pero es que además el contenido me parece brutal. Voy a hablar un poco también de referentes en cuanto al contenido, un poco porque, bueno, Rubén no necesariamente los habrá tenido en cuenta, por lo que conozco y por lo que he hablado con él, el libro se ve, o sea, si lo podéis ver, creo que Rubén lo va a poner en PDF para descarga gratuita, si no ha puesto ya lo pondrá en breve, ver, si cuando lo tenga lo pondré en el enlace en comentarios para que lo descarguéis y lo podáis ver y si no comprarlo, porque es que está a 20 euros, o sea, es que está regalado. Está casi a precio de coste, me parece un esfuerzo por parte de Rubén para que llegue a la gente y deberíamos responder como se merece, ¿no? Pero bueno, si lo veis, el libro trata sobre el imaginario de Rubén a lo largo de prácticamente toda su vida, con fotografías de archivo también, las que menos, pero sobre todo fotografías de... No, justamente aquí aparecen muchas, pero fotografías del imaginario de propio Rubén y de a dónde ha llegado, dándose cuenta, tomando conciencia de su negritud y del racismo que hay en España, ¿no? Que, bueno, si podéis adentraros en el libro, en los textos, que están muy bien metidos, bueno, pero bueno, por hablar un poco de los referentes y ahora vamos con el libro, en cuanto a estética, bueno, me ha llamado la atención que algunas partes, quizás también tiene que ver con el equipo de diseño de Cole, con el estudio que ha trabajado con ellos Rubén bastante intensamente, porque tiene así como cortes y partes que me recuerdan un poco a este libro, a esta publicación, que hay cosas que parece que están tal cual, con fotografías pixeladas, con recortes que luego aparecen en el libro de Rubén, pero no creo que haya sido un referente concreto, pero bueno, me ha llamado la atención esta relación. Este libro es un libro publicado con Aquina, de nadie en particular, no vale en particular, de Starr, se llama, que es difícil de encontrar, está agotadísimo, pero bueno, si tenéis mucho interés, lo mismo lo grabo y lo pongo, o lo pregunto a quién lo ha hecho, que sé quién es, pero es anónimo, para ver si lo puede poner en PDF, porque está muy bien el libro. Entonces, otros referentes que para mí me recuerdan, o los quiero relacionar con esos libros, con este libro de Rubén, el Rubén no creo que lo haya tenido en cuenta, porque, en fin, ha tenido su trayectoria personal y estos fotolibros y tal, él ha entrado en estos fotolibros un poco recientemente, entonces, lo mismo ni los conoce, o los conoce un poco por encima, ¿no? Pero me llama la atención que tienen cosas en común por el tema del archivo y también por el contenido. Por ejemplo, esta publicación se llama Detritus, y son fotografías de archivo de negros y negras, que están en descomposición, ¿no? Es como la imagen pobre, píxelada que tenemos hoy en día, pero en forma de archivo analógica, ¿no? Y cómo este archivo, esta memoria, se construye continuamente, la violencia que sufre este colectivo y aplicada a la imagen, ¿no? Quizá la publicación es un poco, bueno, poco floja en comparación con el libro de Rubén, pero bueno, hay otro libro que trata el mismo tema de una manera un poco más interesante, con un contexto muy concreto, que es Fotos en Detroit, que trata de imágenes encontradas en Detroit, que es una ciudad que, no sé si sabéis, que está dentro del capitalismo de Estados Unidos, es la ciudad en mayor decadencia respecto a lo que era antes, ¿no? La industria del automóvil se desvaneció en esta ciudad y hay un vacío poblacional tremendo, una carencia de servicios, es la primera ciudad de Estados Unidos en ser bancarrota, me parece. No sé, hay como una historia alrededor de Detroit que afecta directamente a la comunidad negra de ese país, porque eran mayoritariamente los trabajadores de la industria automovilística de allí, ¿no? Y este libro viene a tratar un poco el archivo que se va encontrando por la calle de esta ciudad llena de casas abandonadas, ¿no? Y trata un poco el imaginario, la memoria y cómo se está tratando el archivo personal de la comunidad negra en este país, que no tiene espacio en museos, no tiene un peso específico a la sociedad, y te encuentras el archivo por la calle y son todo fotos en destrucción, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con cómo se ha construido Estados Unidos y, en general, la sociedad occidental europea, blanca, como queramos llamar, que se ha construido sobre la base de la esclavitud, del colonialismo, del imperialismo, sobre África, sobre América también, pero Estados Unidos especialmente sobre África, ¿no? Sobre la esclavitud, ¿no? Y que de esa esclavitud, o sea, es que hay una imagen que lo hice bastante claro, ¿no? O sea, cómo se descompone Estados Unidos, cómo descompone su propia memoria a una parte de la población tan importante como la comunidad negra, que a día de hoy sigue siendo maltratada, ¿no? O sea, la policía sigue matando negros con total impunidad y sigue habiendo racismo, o sea, una violencia brutal en Estados Unidos. Y este libro habla de todo eso de una manera, con las propias imágenes que se encuentran por la calle, o sea, la gente que abandona sus casas porque tiene que ir, o por las razones que sean, y te encuentras esos archivos en casas abandonadas, en casas quemadas, a medio quemar. O sea, me parece que tiene mucho que ver, aunque Rubén lo hace de una manera con un final un poco más positivo, entre comillas, ¿no? Ahora veremos un poco. Y también lo quiero relacionar con este libro, con Holy Bible, de no la Biblia de Jesucristo, sino de Adam Brumberg y Oliver Channing, porque trata de hablar de cómo hemos construido, me parece a mí, es un libro muy interesante, habla de, contrapone el imaginario colectivo, digamos, más publicaciones en prensa y demás, de imágenes de violencia, que fíjate, tiene algunos meses en común con el libro de Rubén, pero habla de la imagen que hemos consumido durante el último siglo, parte de éste, y cómo lo sobrepone sobre la Biblia, que es prácticamente lo que ha dado pie a la civilización, bueno, donde se ha sostenido la civilización en la que nos movemos, ¿no? Entre Europa e Estados Unidos, ¿no? Sobre el catolicismo, el cristianismo, la religión cristiana, digamos, ¿no? También la judía, en fin, y la Biblia, pues, que es un referente, ¿no? Referente para, en fin, no sé qué entiendenme, para la sociedad en la que vivimos. Yo no tengo ninguna Biblia más que esta, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver por el tema de tratar un imaginario colectivo o el imaginario que ha recibido la gente y hace un trabajo con ese imaginario, ¿no? Entonces, Rubén, todo esto se lo lleva a su terreno y habla del imaginario que le ha aceptado a él personalmente. Entonces, me parece interesante el trabajo de Rubén, aparte de todo esto que os digo, porque él llevaba como años trabajando con un grupo de imágenes bastante creciente que habla de su propia biografía. Entonces, lo que hace Rubén es, que me parece súper interesante, aparte de fotografías propias construidas, que muchas veces son fotografías con el móvil, capturas de pantalla, capturas de pantalla del ordenador, o sea, fotografía pobre que llama Ito Steyer, pixelada, encontrada por internet, y todo esto lo une con imágenes que se encuentra o imágenes que hace él también, pero en las que menos, con su archivo personal, y todo esto lo mezcla y con todo esto cuenta algo, ¿no? Que, en fin, hay más trabajos que hacen en todo esto, pero en este caso está muy bien hilado, ¿no? Y me parece interesante que algo que hacemos en fotografía artística, que, vamos, yo también lo hago, lo hace mucha gente, ¿no? Que tenemos una especie como de carpeta en el ordenador, o cuando trabajamos en el analógico, una carpeta física, en el que íbamos metiendo referentes, cosas que nos llevaban la atención, cosas que nos parecían interesantes para nuestro trabajo personal, pero no eran nuestras fotos, y yo, personalmente, a mí me pasa, ¿no? Tengo una carpeta con las fotos que yo hago, y luego una carpeta, que lo llamo cajón, donde meto las cosas que me van influenciando, ¿no? Pues Rubén ha mezclado todo eso, y lo tiene todo en un trabajo, ¿no? Me parece que eso también marca un antes y un después, porque contar el imaginario de las cosas que nos llegan, y se nos meten en la cabeza o por los ojos, y nos afectan las imágenes, todo tipo de imágenes que nos afecta, contarlas como parte de un mismo trabajo, me parece que es un salto muy interesante, ¿no? Rubén dice que le ha influido Foncuberta, o me parece que me comentó en una conversación que tuvimos, el libro este último que ha sacado, de La furia de las imágenes, creo que va por ahí el sentirse cómodo con trabajar con imágenes que son ajenas, yo la verdad que es un libro que no me he leído, porque Foncuberta me parece un poco tostón, y que se repite mucho, aunque bueno, lo tengo en la mesita como para cogerlo por banda un día que me apetezca, pero me parece que va por ahí, o sea, el hecho de trabajar con imágenes, todas las imágenes nos afectan, o sea, no tiene mucho sentido ya, a día de hoy, separar las imágenes que hacemos personalmente, coger una cámara y hacer clic a las imágenes que nos llegan y que se nos quedan aquí, todas las imágenes se nos quedan aquí, entonces sí me parece interesante dejar constancia de eso con un trabajo como el de Rubén, ¿no? Y luego además Rubén se lo lleva a un terreno, en fin, es que, o sea, a qué decir yo siendo blanco, ¿no? Pero, o sea, o sea, hay un problema de racismo monumental en nuestro país, en general en todo el mundo, ¿no? Pero en España, o sea, en fin, es que a mí se me cae el alma a los pies, y Rubén dice que este trabajo, los blancos nos lo tomamos como una patada, como un toque de atención, porque, en fin, estamos un poco en la inopia, ¿no? O sea, es como si no existiera, ¿no? Y a día de hoy siguen matando a personas negras en la calle, siguen deteniéndolas ilegalmente, siguen echándolas del país, siguen cometiendo barbaridades, y siguen habiendo nazis por la calle impunemente, y ocupando espacios, y en el fútbol mismo, Rubén lo trata, de hecho, o sea, tiene imágenes del partido de fútbol en los que salen neonazis con pancartas, con total impunidad, y eso sigue pasando, o sea, es que ni siquiera hay un indicio de que eso va a cambiar, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me parece interesante también en el libro de Rubén es que todo esto, vale, te lo doy cuenta, está jodida la situación, lo ha pasado realmente mal, ha tenido que soportar muchísima violencia, de hecho, él dice que hablar de racismo es violento, y con razón, porque él no es un tema que haya elegido, o sea, se lo han puesto ahí, es como, mira, tío, o sea, te vamos a tratar de manera racista y te lo comes, ¿no? Pues Rubén no se lo come, sino que responde con un trabajo y además muestra una salida que me parece súper interesante, que es trabajar de manera colectiva, ¿no? Trabajar de manera colectiva para construir otro tipo de sociedad, y luego ya las derivas que se pueda acabar teniendo, o en fin, pero ya de por sí ya me parece que es una manera, ya no solo trabajando en familia, en su entorno cercano, sus amistades, sino en colectivo, colectivamente, con personas de la comunidad, creo que ya más racializada, que se dicen entre ellos, pero bueno, me parece que es una manera muy interesante de trabajar, que es algo que realmente a la fotografía en general, pero en general a la sociedad en la que estamos, nos falta mucho este tipo de cosas, porque lo que tiene el capitalismo es a separarnos, individualizarnos y que cada uno vea, de hecho, el otro día hay un gráfico, a ver si lo encuentro, que dice que una de las victorias del neoliberalismo es que se ha perdido la confianza entre unos y entre nosotros, ¿no? Y eso me parece abrumador, o sea, ya no hablamos con los vecinos, ya no nos relacionamos y somos extraños unos para otros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este libro, dentro del tema, dentro del contexto del fotolibro español, que, en fin, como sea, ¿no? Me parece súper importante y, de verdad, creo que no exagero cuando lo pongo al nivel de Afronautas infinito, que me parece que marco un antes y un después y, en fin, que no puedo hacer más que recomendarlo, que lo pilléis, que lo descarguéis, que lo compréis y, en fin, enhorabuena, Rubén, enhorabuena. Muchas gracias.